Para allá de Shalach, el libro de Shemot de Éxodo, en el capítulo 13, desde el capítulo 13, 17 hasta el 18. Y ocurrió que al dejar salir el faraón al pueblo, éste no fue conducido por el eterno, por el camino de la tierra de los filistín, de los feristeos, que estaba cerca porque dijo Elohim, que el pueblo no se arrepienta al ver guerra y quiera volver a Misraim. E hizo Elohim que el pueblo tomara el camino del desierto, dando un rodeo hacia el Mar Rojo. Y los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Misraim. Y Moshe llevó consigo los huesos de Yosef, cumpliendo lo que éste había pedido a los hijos de Israel, para cuando él los redimiera el Eterno. Viajaron de Sukkot al día siguiente y acamparon en Etam, en el extremo del desierto. Y el Eterno iba delante de ellos de día, guiándolos con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para alumbrarles el camino. No se apartaba la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche, y siempre delante del pueblo. Y le dijo el Eterno Moshe, Dile a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi-Hajirot, entre Migdol y el mar frente a Baal-Tsefon, frente al mar a Camparés. Y Pagó, dirá a los hijos de Israel, se han extraviado en medio del desierto. Entonces fortaleceré su corazón y os perseguirá. Y yo he de glorificarme en Paró, en el faraón, y todo su ejército, y sabrá a Misraim, Egipto, que yo soy el Eterno. Y así lo hicieron. Y le anunciaron al faraón a Paró que el pueblo de Israel había huido. No se había limitado a servir al Eterno, y fue cambiada la disposición de Paró y su gente para con el pueblo hebreo. Y dijeron, ¿qué hicimos que dejamos ir a Israel para que dejara de servirnos? Entonces paró el faraón, unció sus carros y partió con su gente. Tomó todos los carros de Misraim, unos 600 carros escogidos con sus respectivos capitanes. Y el faraón paró con el corazón que el Eterno había hecho endurecer, se lanzó en pos de los hijos de Israel, que habían salido con mano alta. Y los de Misraim, en su persecución con los carros, los alcanzaron acampando junto al mar cerca de Pi-hajerot, frente a Baal-safon. Y al acercarse el ejército de Paró, los hijos de Israel alzaron sus ojos y se aterrorizaron al ver la mancha de Misraim y clamaron desesperadamente al Eterno. Y le reclamaron a Moshe, ¿acaso no había sepulturas en Misraim que nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Misraim, de Egipto? No te decíamos en Misraim que nos dejaras seguir sirviendo a los de Misraim, que mejor era servirles que morir en el desierto? Pero les respondió Moshe, no temáis, tranquilizaos y veréis cómo os salvará hoy el Eterno. Pues los de Misraim que habéis visto hoy, no los volveréis a ver más. El Eterno peleará por vosotros, guardad pues silencio. Y le dijo el Eterno a Moshe, ¿qué clamor es este? Diles a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar para que se divida y que puedan entrar los hijos de Israel en lo seco. Entre tanto, yo fortaleceré el corazón de los de Misraim para que entren tras ellos y seré gloriado en Paró y en todo su ejército con sus carros y sus jinetes. Los de Misraim sabrán que yo soy el Eterno, me glorificaré en Paró, en sus carros y en sus jinetes. Y el malaje de Elohim, el ángel de Dios, que hasta entonces andaba adelante el campamento de Israel, se puso detrás de ellos, de modo que la columna de nube que iba adelante se puso detrás de ellos, entre el campamento de los de Misraim y el de Israel. Y fue extremadamente oscura la noche y no se acercó uno a otro en todo su transcurso. Moshe extendió su mano sobre el mar y el Eterno hizo soplar un fuerte viento solano toda la noche que puso el mar en seco, siendo divididas las aguas. Y entraron los hijos de Misraim en el mar en seco y las aguas fueron para ellos como muros a la derecha y a la izquierda. Los persiguieron los de Misraim y entraron tras ellos en el mar los caballos de Paró, sus carros y sus jinetes. Y al despuntar el alba, se dirigió el Eterno entre la columna de fuego y nube al campamento de los de Misraim sembrando el desconcierto entre ellos. Y quitó las ruedas de sus carros de modo que apenas podían desplazarse penosamente. Entonces se dijeron los de Misraim, huiremos de ante Israel ya que el Eterno pelea por ellos contra Misraim. Le dijo el Eterno Moshe, extiende tu mano sobre el mar y que vuelvan a unirse las aguas sobre Misraim, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moshe extendió su mano sobre el mar y ya de mañana volvió el mar a su estado usual, cubriendo a los de Misraim que huían. El Eterno los sacudió en medio del mar de modo que no quedó de ellos ninguno. Y las aguas volvieron a su sitio, cubriendo los carros y los jinetes que pertenecían al ejército de Paró, quienes los persiguían en el mar. No quedó ni uno de ellos. Los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco con las aguas levantadas como muros a la derecha y la izquierda. Y el Eterno salvó ese día a Israel de la mano de Misraim, quedando los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio cuán grande se mostró el Eterno con los de Misraim, y el pueblo temió al Eterno y creyeron en él, y el Moshe su siervo. Entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico al Eterno diciendo, cantaré al Eterno, exaltando su grandeza. Al caballo y al jinete arrojó al mar. Mi fortaleza es el Eterno, es mi gloria, él es mi salvación, es mi Elohim y como tal lo alabaré. Es el Elohim de mis padres y como tal lo ensalzaré. El Eterno es el Señor de la guerra. Eterno es su nombre. Precipitó en el mar los carros del faraón, y sus ejércitos a sus capitanes escogidos los tragó el mar de los juncos. Los abismos lo cubrieron y como si fueran piedras bajaron a las profundidades. Tu diestra o Eterno, magnificada por tu fuerza, tu diestra o Eterno aniquiló al enemigo. En la plenitud de tu poder quebranta a tu adversario, les envías tu luz que los consume como paja. Y con el soplo de tu aliento se elevaron y se abrieron las aguas deteniéndose como si fueran muros. Se congelaron los abismos en medio del mar. Dijo el enemigo, los perseguiré, los alcanzaré, y que se separen sus despojos con los que hallaré mi alma. Desembainaré mi espada y los quebrantará mi mano. Pero tú soplaste con tu poderoso hálito, y el mar los fue cubriendo hasta que se hundieron como plomo en las poderosas aguas. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, inmenso en santidad, el más digno de alabanza y hacedor de milagros? Cuando extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Con tu misericordia guiaste al pueblo que redimiste, los condujiste a tu santa morada. Escucharon otros pueblos y se estremecieron. Se apoderó el temor de los filisteos. Se angustiaron los príncipes de Edom, temblaron los valientes de Moab, y el miedo dominó a los cananeos. Se abatieron espantados por el poderío de tu brazo, y enmudecerán como la piedra hasta que pase tu pueblo, o eterno, hasta que pase el pueblo que tú redimiste. Los llevarás para que alarguen en el monte de tu santidad. Allí los asentarás. O eterno, en el santuario, que tus manos prepararon, y reinará el Eterno para siempre. Y penetró el caballo de Paró con su carro y sus jinetes en el mar, y el Eterno hizo tomar sobre ellos las aguas, en tanto que los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco. Y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó el pandero en la mano, y salieron tras ella todas las mujeres con panderos y danzas. Y les exhortó Miriam, cantar al Eterno, exaltando su grandeza, pues al caballo y al jinete arrojó al mar. Y condujo Moshe a Israel desde el mar de los juncos, por el desierto de Shur, por el cual anduvieron tres días sin hallar agua. Y llegaron a un lugar donde encontraron aguas amargas, que no pudieron beber, motivo por el que llamaron a ese sitio Magá, amargura. Y se airó el pueblo contra Moshe, preguntando, ¿qué beberemos? Y clamó al Eterno, quien le mostró un árbol que echó a las aguas, y éstas se endulzaron. Allí dio al pueblo leyes y estatutos, y lo puso a prueba. Y dijo, si escuches la voz del Eterno, tu Elohim, y si hagas lo que es recto a sus ojos y cumpla sus preceptos y leyes, no pondré sobre ti las plagas que puse sobre el Egipcio, pues yo soy el Eterno, tu sanador. Y llegaron a Lim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y toda la congregación de los hijos de Israel viajaron desde Lim hasta el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los quince días, a los quince días del segundo mes de su salida de la tierra de Misraim, toda la comunidad de los hijos de Israel protestaba contra Moshe y Aarón en el desierto, y les dijo, les dijeron, era preferible morir entre las manos del Eterno en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan en abundancia. En cambio, nos trajiste a este desierto para que muriéramos de hambre. Entonces le dijo el Eterno Moshe, y aquí que haré llover para vosotros pan del cielo. Y el pueblo lo recogerá cada día, la porción necesaria para cada uno, y así los pondré a prueba si andan en mi ley o no. El día sexto prepararán lo que le hubiera traído, que será el doble de lo que recogen cada día. Moshe y Aarón dijeron a los hijos de Israel, esta tarde sabréis que fue el Eterno quien os libró de Misraim, de Egipto. Por la mañana veréis la gloria del Eterno al oír vuestras protestas, pero ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y anadió Moshe. Esta tarde os dará el Eterno carne para comer, y mañana pan en abundancia, ya que ha oído vuestras murmuraciones. Tened en cuenta que vuestras protestas no recaen sobre nosotros, sino sobre el Eterno. Y le dijo Moshe a Aarón, dile a la congregación de los hijos de Israel. Acercados al Eterno, pues escuchó vuestras murmuraciones. Y al hablar a Aarón a la congregación de los hijos de Israel, se les apareció la gloria del Eterno en la nube en medio del desierto. Y le dijo el Eterno a Moshe, oí las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles que a la caída de la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, y sabrán que yo soy el Eterno vuestro Elohim. Por la tarde se cubrió el campamento de cornices, y por la mañana una capa de rocío circuncidió el campamento. Y se elevó la capa de rocío, quedando sobre el suelo un tipo de capa delgada, escamosa semejante a las carchas sobre la tierra. Y al ver eso, los hijos de Israel se preguntaron entre sí, ¿qué es? Porque no sabían qué era. Y les explicó Moshe, es el pan que os ha dado el Eterno para que comáis. Esto es lo que ordenó el Eterno, recogerá cada cual lo que necesite, un homer por cabeza, según el número de las almas de cada tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y recogieron algunos más y otros menos. Y midieron con el homer, y nada le sobró al que había escogido mucho, y nada le faltó al que recogió poco. Cada cual obtuvo lo que necesitaba para comer. Y les dijo Moshe, que nadie deje sobra para mañana. Pero algunos no escucharon a Moshe, y dejaron que sobrara algo para el día siguiente. Eso crió gusanos, y hedió provocando la ira de Moshe contra ellos. Cada mañana recogía cada cual su parte, que se derretía a medida que calentaba el sol. Y en el sexto día recogieron pan doble, dos homer por cada uno, y todos los jefes de la congregación se presentaron ante Moshe para contarle el acontecimiento. Y les explicó Moshe, esto es lo que dijo el Eterno, mañana es día de descantos. Shabbat, día santo para el Eterno. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y guardad lo que os quede para mañana. Y lo dejaron para la mañana siguiente, como había ordenado Moshe, y no hedió ni crió gusanos. Entonces dijo Moshe, comedlo hoy, que es Shabbat para el Eterno. Pues hoy no hallaréis en el campo. Durante seis días en la semana lo recogeréis, pero en el séptimo día Shabbat no lo habrá. En efecto, algunos que salieron al campo en el día de Shabbat, en el día séptimo, para recoger el pan, no lo encontraron. Entonces le dijo el Eterno Moshe, oh, ¿hasta cuándo no queréis cumplir mis mandamientos y mis leyes? Considerad que el Eterno os dio el Shabbat, por lo cual en el día sexto os da pan para dos días, que cada cual permanezca entonces en su lugar en el séptimo día. Y descansó el pueblo en el séptimo, y la congregación de Israel llamó al pan que comía maná, man, y éste era como semilla de cilantro blanco con sabor a pasteles con miel. Y dijo Moshe, esto es lo que ordenó el Eterno, haced llenar un homer, unos cuatro litros de ese pan, para que se guarde en todas las generaciones, para que vieran el man que os hice comer en el desierto cuando os libré de Misraim. Y le dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná, y déjala delante del Eterno a fin de que se conserve como testimonio para vuestras generaciones. Se hizo como el Eterno la había ordenado a Moshe y a Aarón, dejó la vasija delante del testimonio como guarda. Y los hijos de Israel comieron el maná durante cuarenta años hasta que llegaron a la tierra habitada. Lo comieron hasta que llegaron al linde de la tierra de Kenan. Y el homer es un décimo de la hefa, unos cuarenta litros. Y los hijos de Israel se fueron del desierto de Sin y continuaron las etapas del itinerario establecido por el Eterno. Y acamparon en Refidín. Más no había agua para que el pueblo bebiera. Y discutió acaloradamente el pueblo con Moshe diciendo, danos agua para beber. Pero Moshe le dijo, oh, ¿por qué reñís conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba al Eterno? Pero el pueblo estaba sediento y murmuraba contra Moshe diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Misraín para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y nuestro ganado? Entonces Moshe clamó al Eterno, ¿qué hago con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y le respondió el Eterno, pasa delante del pueblo, lleva contigo a los ancianos de Israel y toma en la mano la vara con que golpeaste el río y anda. He aquí que yo estoy enfrente de ti, allí sobre la roca en Joref. Tú golpearás la roca y saldrá de ella agua para que el pueblo pueda beber. Y así lo hizo Moshe ante los ojos de los ancianos de Israel. Llamó al lugar Masá, prueba y Meribá, creyé. Por haber puesto a prueba al Eterno y por haber reñido con Moshe. Incluso habían preguntado, ¿está el Eterno con nosotros, sí o no? Vinieron los amalecitas y combatieron contra Israel en Refidim. Y le dijo Moshe a Yeshua, escoge hombres para luchar por nosotros y hazle frente a Amalek. Mañana yo permaneceré sobre la cima de la colina con la vara divina en mi mano. Y Yeshua hizo lo que le había indicado Moshe para combatir contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron la cumbre de la colina. Y cuando usaba Moshe su mano dominaba Israel. Pero cuando abandonaba su mano era Amalek el que llevaba la mejor parte en la lucha. Es que las manos de Moshe estaban cansadas, por lo cual sus acompañantes tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Y Aarón y Hur sostenían las manos de Moshe, uno la derecha y otro la izquierda con gran firmeza. Así Yeshua pudo debilitar a los amalequitas a filo de espada. Y le dijo el Eterno a Moshe, escribe para recordación y ponlo en oídos de Yeshua como recordación que borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe construyó un altar que llamó el Eterno mi bandera. Y explicó, porque alzó la mano contra el trono de Elohim, habrá guerra el Eterno contra Amalek a través de las generaciones. Shabbat shalom. Humaybore.